Bendiciones y vamos a chequear este devocional titulado Crezca en oración, un viaje de 100 días de Mikey Mikey que es el director de la casa de oración de Kazak Siris para los que lo conocen y también pueden visualizarlo por internet vamos a ver este maravilloso devocional ¿Cómo hacerías un mundo si orara a diario? Excelente pregunta Todo creyente que desee sinceramente una relación íntima con Dios debe descubrir el poder transformador de la oración este devocional de 100 días inspirado en el libro de mayor ventas de Mikey Mikey que es Crezca en oración dará a los lectores inspiración diaria, conocimiento y dirección para ayudarles a cultivar una intimidad más profunda con Dios a través de la oración cada día contiene una cita sobre la oración de un escritor cristiano clásico un versículo de la Biblia, el inicio una oración, una sugerencia para la aplicación del principio que se enseña y las líneas para anotaciones Si la oración en su vida se ha vuelto rutinaria, estancada o no existe este libro traerá aliento de vida nueva y ánimo para que usted crezca en oración Entonces vamos a ver, fíjense cómo está representado el día, el tema, la frase, el tema a desarrollar y al final acá, para ver, hay preguntas que puedo hacer para reflexionar una oración y la parte para anotar Entonces va a ser digamos que una especie de diario muy lindo que te va a acompañar durante todos esos 100 días en todo este reflexionar con Dios para que lo tengan presente y pues bueno recuerden aprovechar este y otros emocionales Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video